¡Buenos días! ¡Felicidades San Valentín! ¡Ay! Siento mi cara bien re seca. ¿Qué me la acabo de exfoliar? Ya me la voy a hidratar. ¿Por qué? Pues mientras voy a hacer mi... Voy a disfrutar mi regalo, que es limpiar. Si, como cada sábado, pues tengo que limpiar. Voy a lavar los trastes primero y mientras se respetan hoy para empezar a tener la cama y así y limpiar los muebles y acá el cuerpo también que está, un cochino. Y ya después al final, pues barrer y trapear y lavar el baño. Pues sí, Orlando se fue a trabajar y pues sí. No sé si voy a salir a la misma hora de siempre o qué. Pero pues, no sé si supuestamente íbamos a ir a comer. Pero entonces uno me va a arreglar bonito porque pues de todas formas, aunque no vamos a hacer nada, pues no sé. La ocasión lo merita. Y ya se llama más tarde. Pero sí, esos son los planes para hoy. Y así que vamos a echarle ganas. Ya quedó aquí un poco ya más recogido. Ya nada más me falta trapear. Pero eso ya ahorita que cargue energías. Voy a desayunar primero un plato de avena, le eché plátano y esas tres fresas. Así que, con su compé, dejen un desayuno. Y Noelia está ya con mi cuñado. Así que ahorita voy a desayunar. Pero mientras ya acabé aquí, así que... Estoy viendo los morrillos. Este me voy a cortar, bueno, a despintar el pelo. Pero sí me lo voy a dejar como que bastante... Lo voy a cortar como tanto así. Porque miren, ya está como que ya maltratadillo. Y como que a veces me... Sí, sí me enfada a veces de traerlo tan largo. Este, sino que es demasiado para mi estatura. Así que me lo voy a dar una buena... ¿Cómo sí? Una buena sacada. Así que... Ay, no. Este es el antes. Se me llega hasta... Hasta aquí. Ahí está. Por enfrente así se ve. Y atrás ya me llega más acá. Hasta ahí. Así me quedó. Entonces me voy a poner así... Un poquito de aceite de coco para... Dejármelo unos 5 minutos antes de bañarme y ya. Que esté bien... Bien nutrido mi... Mis puntos porque no... Ya les hacía falta ir. Bueno, hasta aquí. Hasta aquí. Mira, corté todo parejo. Y de atrás. No está. Lo que ya quiero que me salga es esta capa que me... Cuando me lo corté, que fue que me lo cortaron, pues me... Lo degrafilaron. Sigo con la navaja y... Y aún... Ahí me dejé y la llevo. Estaba como hasta aquí. Así que sí, sí me ha crecido. No traes... Traes puros choninos. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No, eh! ¡No, no, no! ¡Bum! ¡Qué gran cambio! Aún me falta... Maquillarme la cara. Este, pero... Más tardecito porque como si está... Está haciendo un poco de calor. Creo que luego se me va a poner la sosa y la base. Ya nada más me falta enchinarme las pestañas. Y la base y... Y rubor y así. Y ahora tengo opinada a Noely. ¿Por qué le voy a hacer una trenza a esos que se hacen como de corazón atrás? Y además que quería que se le secara un poco más el cabello para poderla desenredar bien. Porque cuando está mojado... Y se le troza y así se le troza. Y pues sí. ¡Ven, mami! A ver, ¿tú otra está? Sí. Y cura su... Dios. ¡Ay, miñito Dios! Ven. Steven. Es que quiero enseñarles... Mi hair. Mi hair, she's... Mi sneakers. Mi sneakers. ¡Quítaselo! ¿Te ves esta casa? Claro. ¿Qué te ves esa? ¿Esta casa? Ajá. Vamos a comprarla. No, no, no. Ah, no sale. Ay, qué bonita. Ay, ay, ay. ¿Sabes que es para tu video que vas a hacer? Que quieren ver tu trenza. ¡Wow! Thank you. Buenas tardes. Aquí empecé en el vlog. Hoy domingo ya tarde. Pero... Pero... Si va a haber vlog. Lo voy a juntar con el de ayer. Pues está. Ya que ayer no hicimos nada. Y... Y ya no se... Pues ya no se... Se llenó el de ayer. Y ya no le subí vlog. Pero ahorita ya comimos. Gracias a Dios. Y... Estuvimos con mis papás. Ahí nos invitaron a comer. Ay, ni les di nada. Se me olvidó. Y ya no lo recibe. Se lo doy en la mano y no, no, este... No lo recibe. Ya mañana ahí está. Y yo se los estando. Yo me... Me las he sus... Me las he las tácticas. Este... Ay. Se paró bien de repente. Y si este... Vamos. Ya acabamos y vamos a ir a... Comprar... Voy a comprar todos blusas. Ya no tengo así larguitas. Y... Allí a la Rosa. Aquí está un shopping center. Ahí voy a ir a la Rosa. Y a la DJ Max yo creo. Si no encuentran a Rosa. Oh. Dame la manita porque acá. Así. ¿Qué estás haciendo? Buscando como... No sé. ¿Quería forma de cuadros? ¿O playera? Pero creo que no sea black. No, quiero así como... Como una roja. Pero estos son todos los puentes. No se queda fin. Y panzata. No, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mira. Hazle como te enseña. Hazle como... Ay no. No. Pero es como... Es un cabello. Es un cabello. ¿Quieres hacer del baño? No. Que tiene booty. Daddy, booty. No. Esto va allá. Mira ahí está. ¿Verdad? Sí, dale ahí está. No. Pero creyte la boca es la. No te va a caer luego. Daddy, se le echó un pedo. Está una gris también. Daddy, se me va a echar un pedo. I suck at recording. No te rías. Peno. No, lo quieres. Chiquin. 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 Y este es el arreglo, regalo que me dio Orlando ayer, bueno no me lo dio, aquí lo dejo. Así que, que poco detallista, ni siquiera me dijo, ay ten, nada, ahí nomás, llegué y aquí estaba. Pues bueno, supongo que era para mí. Necesito ir a donar esta ropa de Noely, está, es del año pasado, de cuando tenía un año. Entonces es de, y es de frío, así que ya ahorita pues no le quedó. Y ahí está. Y también necesito acomodar esta parte de aquí de, de ropa sucia. Así lo quiere ella. Se le va. Y yo con este outfit que me puse hoy, siento que se me notó más mi barriga. Por las, por el estampado como que resalta más. Pero sí, así estoy. Muy, muy, muy picuda. De frente no parece. Estoy igual, no me enanché ni nada. De la espalda igual. También. Que nomás del lado, boing. Entré al arroz, bueno, entramos al arroz, pero no, estaba llenísimo, que ya ni me dio tiempo de, estábamos ahí como que peleándonos todas por los pasillos que no cabíamos, estaba súper llena. Y ya no alcancé, quería unas blusas de tirantes, pero una negra nada más. Pero pues la fila también estaba bien larga y dije, ay no, es mucha fila para, para eso, mejor voy, vengo otro día que acabo esas ahí, las he visto. O si no, la Didi también, entonces mañana voy a ir a la Didi. No, no, no le cierres. Aquí estoy yo. Y en la Didi solamente me agarré esta. Y en la Didi así, no sé, lo recuerdo realmente, me gusta más. Le cerró. Ya. Y sí, y también me iba a agarrar un, un mallón, pero pues no, ya no, no lo agarré. Y un, y otra, o quería nada más dos blusas. Y pues me falta otra. ¿Qué más, qué más? Y un, quiero, tengo ganas de un pantalón de mezclilla, claro, de la mezclilla clara, pero de regular, para seguirlo usando después de que me alivie. Pero necesito medírmelo para asegurarme que me quede bien, porque ahorita pues mis jeans son size, uno es 5 y uno es 7. Y sí me quedan bien, pero necesito traerlos más abajo y necesito traer como blusas largas como para que me ayude como a apoyar. Pero sí, hasta ahorita pues es, es todo lo, es mi reporte de, de la ropa, de eso. Porque ya, en serio que no me, no me, basta eso que mis mayones sí, pero como quiero ropa para verme como casual. No quiero andar siempre con los pants de ejercicio, pero con esos, todos los días se va a estar a gusto. Pero quiero verme más formal, más arregladita. Y sí. Por fin ya ordenamos el refri. Después de un mes yo creo ya casi no, ¿verdad? Sí, como un mes. Pero ya nos llega el martes. El martes lo van a traer, así que no salió gratis el envío, pero pues estaban medio en descuento por el, del día de los presidentes y así. Pero sí, pues ya, a ver. Ya, ya hace falta para limpiar ahí todo eso que está ahí arriba del refri y sacar eso. Creo que va a estar como el mismo tamaño, ¿no? Ah, un poquito más grande. ¿Más grande? Un poquito. ¿Crees? Yo seguro. Mami, no me muevo, Pancho, mata a la cucaracha, mamá. A la mamá cucaracha. Y bueno, pues ya ahorita, ya son las nueve. Ya nos vamos a dormir, ya dice Loncho Orlando. No, como siempre voy a llevar a tú, no sé. Y ya. Yo mañana no tengo clases, así que mañana esperen vlog. Y que más, que más. Y video, voy a grabar un video para mi canal. A ver si. No, no, pues. Ok, diles que no hay, mami. Diles que no hay a las chicas. Bye. Diles buenas noches. Buenas noches. Y diles un beso. Y ya. Así que bye.